El presidente ruso reitera la importancia de trabajar por la paz en Siria y afirma que los grupos extremistas son responsables de la violencia y la situación humanitaria en el país. Las Fuerzas Armadas atacan concentraciones de terroristas en Naveg y acaban con gran número de ellos en Idlib y Alepo. El grupo de los países 5 más 1 reconoce el derecho de Irán a enriquecer, Oranio y Zarif califica las negociaciones de positivas. Buenas noches y bienvenidos a los informativos del canal Sirio Sateletal. El presidente ruso Vladimir Putin ha reiterado que su país insiste en trabajar por la paz en Siria y la unidad de su territorio, sobrallando a la vez que los grupos extremistas asumen la responsabilidad de la situación humanitaria en el país. En una rueda de prensa con el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan, Putin ha dicho que ambas partes abordaron la situación internacional y en la región de Oriente Medio y acordaron buscar soluciones aceptadas sobre la situación en Siria. Asimismo, ha agregado que existen diferencias en las perspectivas de ambos países sobre dicho país. Y respecto a los esfuerzos desempeñados para celebrar la conferencia internacional sobre Siria, Putin ha dicho que actualmente los socios de Rusia deben trabajar para convencer la oposición siria de participar en Genebra II. El vice canciller iraní para asuntos árabes y africanos, Hossein Amir Abdullahian, ha sobrallado el llamado de su país a poner fin a la exportación del terrorismo y al envío de armas, grupos armados y recursos financieros a Siria, destacando la necesidad de alcanzar una solución pacífica a la crisis siria. En una entrevista con el diario y lebanés Asafir, Abdullahian ha destacado que Irán apoya la opción política para llegar a una solución a la crisis en Siria. Comenzamos las noticias sobre las operaciones del ejército árabe y sirio con la provincia de Damasco Campo, donde unidades del ejército continuaron sus operaciones militares contra terroristas en los barrios de Qabun y Barji, dejando varios muertos y heridos en sus filas. El acto tuvo lugar cerca de la mezquita Omari y en las proximidades de la sección de policía en el barrio de Qabun. Asimismo, se destruyó un escondite de terroristas que incluía armas y municiones en el barrio de Barji. De igual manera, 23 terroristas murieron y otros 60 resultaron heridos cuando grupos terroristas intentaban atacar un puesto de control localizado cerca de la autopista sureña de la ciudad de Irvin. Paralelamente, una unidad del ejército se enfrentó a una banda terrorista cerca de la planta eléctrica en el barrio de Yobar y del sanatorio de Al-Walid, en el área de Duma, aniquilando a cuatro de sus integrantes. Por otra parte, una unidad del ejército persiguió a grupos terroristas al este del hospital de policía en la localidad de Harasta, donde aniquiló a varios de ellos y destruyó sus armas. Al mismo tiempo, las fincas de Al-Bahari en la Guta Oriental fueron escenario de enfrentamientos que causaron la muerte y herida de numerosos terroristas, además de destruir sus armas. Otras unidades del ejército árabe sirio se enfrentaron con grupos terroristas en la zona de Daraya, dejando a muchos de ellos muertos y heridos. Por último, en Der Ati, unidades del ejército destruyeron concentraciones de terroristas y infligieron grandes pérdidas entre sus filas. En la provincia de Alepo, unidades del ejército árabe sirio se enfrentaron a terroristas que intentaron infiltrarse en el hospital de Al-Kindi y acabaron con todos los integrantes de grupos terroristas en diferentes barrios y localidades de Alepo y su campo. Según ha informado una fuente militar, unidades del ejército destruyeron escondites, concentraciones y grandes cantidades de armas y municiones durante unas operaciones contra grupos terroristas en la ciudad industrial, en la carretera de Alepo-Raca y en las proximidades de la cárcel central de Alepo, además de frustrar intentos de infiltración de terroristas en el hospital Al-Kindi. La fuente ha sobrallado que destacamentos del ejército destruyeron centros de terroristas en los barrios de Al-Kalase y en la ciudad vieja de Alepo, dejando muertos y heridos a numerosos terroristas. Pasando a la provincia de Edleb, donde un destacamento del ejército atacó un centro de terroristas en la zona de Almadayen, en la ciudad de Arija, y acabó con varios de sus integrantes. Según ha dicho una fuente militar, otra unidad del ejército lanzó una ofensiva contra los terroristas en Tal Salmo y al oeste de Abu Ad-Duhur, dejando significativas bajas entre sus filas. En la provincia de Homs, una fuente militar ha informado que una unidad del ejército atacó a grupos terroristas e infligió muertos y heridos entre sus filas en la ciudad de Arrastan. Mientras tanto, otro destacamento del ejército dirigió duros golpes a grupos terroristas que intentaban atacar un punto de inspección militar en el área de Muxerfe, en la zona de Talbice, y dejó a sus integrantes entre muertos y heridos. Y en la provincia de Dera, al sur del país, una unidad del ejército se enfrentó a terroristas que intentaban infiltrarse en un punto militar en la localidad de Sheikh Saad, en el campo de Dera, y persiguió a sus elementos, dejando la mayoría de ellos entre muertos y heridos. Una fuente militar ha citado que un destacamento del ejército dirigió duros golpes a grupos terroristas en las zonas de Sheikh Mishkin, An-Nasiriye y Abu Ghara, entre otras en el campo de la provincia, y eliminó a varios terroristas, además de destruir sus herramientas criminales. El ejército lebanés ha interceptado un coche mirado preparado para ser detonado en la carretera que va hacia el norte de Beka. En su interior había 500 kilogramos de la sustancia explosiva TNT, un material altamente explosivo y polvo de aluminio. La agencia oficial iraní de noticias ha citado, según una fuente diplomática occidental, que el Grupo 5 más 1 reconoció el derecho de Irán a enriquecer el oranio. La delegación iraní que negocia con el Grupo 5 más 1 ha afirmado que las negociaciones entre Irán y las grandes potencias sobre su programa nuclear registraron avances significativos y ha agregado que todavía existen puntos de diferencia entre ambas partes. Por su parte, el ministro de Exteriores iraní, Mohamed Jawad Zarif, ha afirmado tras reunirse con la encargada de la Política Exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, la necesidad de trabajar para acercar las perspectivas y llegar a un acuerdo común. 16 iraquíes han muerto y otros más han resultado heridos en ataques desatados por terroristas contra diferentes barrios de la capital, Bagdad. Por otra parte, las autoridades iraquíes han emitido sentencias que estipulan la ejecución de 19 terroristas. Según ha informado el Ministerio de Justicia iraquí, los condenados llevaron a cabo operaciones terroristas horribles contra el pueblo iraquí y fueron declarados culpables. Asimismo, ha sobreallado que el 90% de los terroristas suicidas que llevaron a cabo operaciones terroristas en Irak son de nacionalidades extranjeras. El presidente ruso reitera la importancia de trabajar por la paz en Siria y afirma que los grupos extremistas son responsables de la violencia y la situación humanitaria en el país. Las Fuerzas Armadas atacan concentraciones de terroristas en Navek y acaban con gran número de ellos en Idlib y Alepo. El grupo de los países 5 más 1 reconoce el derecho de Irán a enriquecer, oranio y zariz califica las negociaciones de positivas. Gracias por la atención y hasta mañana.